¿Quieren portal? Y este portal es para... ¡Ritchie! ¡Arrancamos, Richie! ¿Quién viene por ti? Es... ¡María Fernanda! ¡Hola, hola! ¡Bienvenida! ¡Marifer! ¡Bienvenida! ¡Ritchie! ¡Hola, preciosa! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Bien, bien! ¿Qué pasa, Richie? No sé, como que me... Escuché esa voz y como que se me hizo conocida. ¿Sí? ¿Latió tu corazón? Sí. ¿Marifer, eres conocida de Richie? Este, sí. Bueno, yo vengo desde Monterrey, vengo por Richie. Yo soy su ex. Y pues, vengo por ti porque me di cuenta que de verdad te extraño, creo que de verdad te amo con todo mi corazón y pues, quiero que me des una oportunidad. ¡Ritchie! Si es quien tú pensabas que era. Sí. ¿Quieres hacerle alguna pregunta o levantamos el portal y la ves a los ojos y hablamos con ella? No, sí quiero hacer una pregunta. Ok. ¿Tú crees que se puede llevar a cabo una relación a distancia? Que exista el amor de lejos. Pues, la verdad es que yo pienso que no. Lo vivimos tú y yo por asuntos de... La escuela me tuve que ir, pero me di cuenta que de verdad eres el hombre con el que quiero estar y pues, que te amo. ¿Ya? Marifer, bienvenida. Gracias. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Por conocerte, por cruzarte en mi camino, por haberme dado Por aceptar mi petición de convertirte en mi mejor rena Hoy agradezco que me brindes lo que hay dentro de tu corazón Hoy agradezco por darme tu amor Creo que en lugar de haber dicho amoroso se encuentran, haber dicho exnovio se encuentran. Rita, 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 Rita. Dime, porque ella viene desde Monterrey por ti. ¿Quieres tener una cita especial para platicar? Sí, porque quiero saber qué va a pasar, si se va a quedar o se va a ir. Yo me gustaría mucho una cita. Sí. ¡Tenemos cita! ¡Tenemos una cita! ¡Sí, sí, 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 cita! ¡Tenemos una cita, sí, 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 cita! ¡Beso, beso, 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 beso! ¡El amor está en el aire! 19 de octubre. Ahora sí lo puedo decir porque ya hice media partida. No, no, ya se está clamando otra vez. Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. De mama. De mama. ¡Ay, no la hice completa! Quíjole, creo que voy a ir a completarla. Entonces, vámonos, muchachos. Diviértanse. ¡Qué gusto! ¡Auch! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! Enamorándonos tú y yo. Pero me he dicho, ex novio se encuentran. ¡Richa, Richa, Richa! Dime, ¿por qué ya? ¿Quieren portal? Sí. Y este portal es para... ¡Richa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Arrancamos, Richa! Sí, quien viene por ti... ¿Ah, sí? ...es... María Fernanda. Yo soy su ex y pues vengo por ti porque me di cuenta que de verdad te extraño, que de verdad te amo con todo mi corazón y pues quiero que me des una oportunidad. ¡Vaya! ¡Richa! Si es quien tú pensabas que era. Sí. ¿Quieres hacerle alguna pregunta o levantamos el portal y la ves a los ojos y hablamos con ella? No, sí quiero hacer una pregunta. Ok. ¿Tú crees que se puede llevar a cabo a una relación? Hola, hola, bienvenida. Marifer, bienvenida. ¡Richa! Hola, preciosa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Qué pasa, Richa? No sé, como que me... Escuché esa voz y como que se me hizo conocida. ¿Sí? ¿Latió tu corazón? Sí. Marifer, ¿eres conocida de Ritchie? Este, sí. Bueno, yo vengo desde Monterrey, vengo por Ritchie. ¿A distancia? ¿Existe el amor de lejos? Pues la verdad es que yo pienso que no. Lo vivimos tú y yo por asuntos de... La escuela me tuve que ir, pero me di cuenta que de verdad eres el hombre con el que quiero estar y pues que te amo. ¿Ya? Marifer, bienvenida. Gracias. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Por conocer... Por conocer... Gracias.